Prendan la luz que es diciembre, son las doce, abran la puerta, todo se despierta con la navidad Mi parranda está mirando como se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo llorar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad Oye luna, dice en vida, mi pueblo sale de ronda Oye luna, no te escondas, siendo su mejor vecina Oye luna, dice en vida, mi pueblo sale de ronda Oye luna, no te escondas, siendo su mejor vecina Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad Mi lunita navideña, brilla con tus redondes Porque en diciembre te ves, como reina caracqueña Señorita, señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad Esa luna parrandera, va conmigo casa en casa Y por eso se la pasa, en constante borrachera Esa luna parrandera, va conmigo casa en casa Y por eso se la pasa, en constante borrachera Señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad Está la luna escondida, siempre detrás de la loma Allí finge ser dormida, y cuando es pascua se asoma Señorita, señorita, póngase la pata, tráigame una lata para yo tocar Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad Cualquier palo sirve de echar rosca, pues nada se escapa con la navidad ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche calmada de tanto lucero Se presenta linda y clara Para el hombre la llegada Del niño Jesús que quiero Para el hombre la llegada Del niño Jesús que quiero ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? La noche es de pirra, de incienso y de pino Es de hallaca y aguardiente Y es del mundo reverente ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde tienes tu morada? ¿Dónde se cierran tus ojos para despertarte con mi serenata? ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde vives, señor hermoso? ¿Dónde vives, señor hermoso? Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Con un poncho antino y un sombrero La misma con por el parado llorando El niño Jesús de Peños No hay lejones lindos La voz pone al pie de una cruz Y en medio del frío Solo y tiritando Caminaba Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Con un poncho antino y un sombrero Cabez bajo por el parado llorando El niño Jesús, el que sonríe y llora Ese niño adora y tiene la virtud De reír llorando De llorar riendo en la vida Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Con un poncho antino y un sombrero Cabez bajo por el parado cantando Cabez bajo por el parado llorando El niño Jesús vive en la cordillera Pegado a la tierra que lo vio nacer Camina entre surcos de las cementeras Que lo miran Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Con un poncho antino y un sombrero Cabez bajo por el parado llorando Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Con un poncho antino y un sombrero Cabez bajo por el parado llorando Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Con un poncho antino y un sombrero Cabez bajo por el parado llorando Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Con un poncho antino y un sombrero Muy arregle por el parado cantando Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Y siempre se viste, y siempre se viste de lindos colores Los campos se cubren de preciosas flores Los campos se cubren de preciosas flores Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo La brisa está fresca, la brisa está fresca El campo un primor, que es como una ofrenda a nuestro Señor Que es como una ofrenda a nuestro Señor Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Nació en un establo, nació en un establo, te digo cerca de Belén En pesebre humilde para nuestro bien En pesebre humilde para nuestro bien Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Con muchos regalos, con muchos regalos al niño Jesús Vienen los tres reyes, los guía una luz Vienen los tres reyes, los guía una luz Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Ya se oyen alegres, ya se oyen alegres con gran claridad Los cánticos bellos de la Navidad, los cánticos bellos de la Navidad Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo Si es verdad, si es verdad, que bueno no estoy yo 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 Pascua, ¿dónde no se nombra el Mesías? Pascua, ¿dónde no se nombra el Mesías? Dime si es Pascua, José, si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua, preciosa María Pascua, ¿dónde no se nombra el Mesías? Dime si es Pascua, José, si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua, preciosa María Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes dejando a Belén Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes dejando a Belén Pascua, ¿dónde no se nombra el Mesías? Dime si es Pascua, José, si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua, preciosa María Pascua, ¿dónde no se nombra el Mesías? Dime si es Pascua, José, si no le cantan al niño Jesús Dime si es Pascua, preciosa María Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes dejando a Belén Allá va la mula, allá va la mula Allá va la mula llorando el olvido Allá va la estrella que llora también Allá van los reyes de Canto a Belén, Pascua donde no se nombra el Mesías. Dime si es Pascua José, si no le cantan al niño Jesús. Dime si es Pascua Preciosa María, Pascua donde no se nombra el Mesías. Dime si es Pascua José, si no le cantan al niño Jesús. Dime si es Pascua Preciosa María. Al oír dulcísimos cantares, cantaremos alegres con gusto y placer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Que le doy al niño, pa' que se entretenga una amaguita pa' que vaya y venga. Que le doy al niño, pa' que se entretenga una amaguita pa' que vaya y venga. Al oír dulcísimos cantares, cantaremos alegres con gusto y placer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Los tres reyes pagos vienen ante el oriente, con su taparita llena de acuerdiente. Los tres reyes pagos vienen ante el oriente, con su taparita llena de acuerdiente. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Los tres reyes dicen que vieron bajar una luz del cielo derecho al portal. Los tres reyes dicen que vieron bajar una luz del cielo derecho al portal. Al oír dulcísimos cantares, cantaremos alegres con gusto y placer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo quiere amanecer. La luna le faltan los rayos, cantar el gallo quiere amanecer. La luna le faltan los rayos, cantar el gallo quiere amanecer. Llena los ámbitos. La luna le faltan los rayos, cantar el gallo quiere amanecer. Estrella cándida, de paz lumínica, prestancia cédica, del alma mística. Estrella cándida, de paz lumínica, prestancia cédica, del alma mística. Putísima María, alirio de Nazaret, virgen predestinado para salvar, para salvar la gloria de Israel. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Has venido al mundo solo a prodigar, todo tu cariño al pobre mortal. Has venido al mundo solo a prodigar, todo tu cariño al pobre mortal. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, eres fruto de María, venido a rama tus dones sobre el alma mía. Mostrada te adora mi frente, Señor, palpita mi pecho y ensancha su amor. Mostrada te adora mi frente, Señor, palpita mi pecho y ensancha su amor. Palpita mi pecho y ensancha su amor. Niño venturoso, fruto de María, derrama tus dones sobre el alma mía. Niño venturoso, fruto de María, venido a rama tus dones sobre el alma mía. Música Música De contento voy cantando al Dios niño, celebrando De contento voy cantando al Dios niño, celebrando Himnos, cantos de alegría, el honor al niño que nos amaría El honor al niño que nos amaría De contento voy cantando al Dios niño, celebrando De contento voy cantando al Dios niño, celebrando Cantos de alegría, todos dirijamos Al que está nacido, al que tanto amamos De contento voy cantando al Dios niño, celebrando De contento voy cantando al Dios niño, celebrando Eres, eres oh Jesús, vida, vida y consuelo Verdad y camino que nos lleva al cielo Verdad y camino que nos lleva al cielo Dichosos portales, ya brilla en oriente La aurora que anuncia al sol repulgente Dichosos portales, ya brilla en oriente La aurora que anuncia al sol repulgente Derrama una estrella, divino fulgor Hermosa donce, llanos al salvador Derrama una estrella, divino fulgor Hermosa donce, llanos al salvador Piadosas criaturas, si gloria queréis La gloria del cielo, venid y veréis Piadosas criaturas, si gloria queréis La gloria del cielo, venid y veréis Derrama una estrella, divino fulgor Hermosa donce, llanos al salvador Derrama una estrella, divino fulgor Hermosa donce, llanos al salvador Hermosa donce, llanos del salvador Dichosos portales, ya brilla en oriente La aurora que anuncia al sol repulgente Dichosos portales, ya brilla en oriente La aurora que anuncia al sol repulgente Derrama una estrella, divino fulgor Derrama una estrella, divino fulgor Hermosa donce, llanos al salvador Hermosa donce, llanos al salvador Miño lindo, ¿eres tu, mi Dios? Esa tu hermosura, es tu cantor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Esa tu hermosura, es tu cantor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Niño lindo, ante ti me rindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, eres tú mi Dios. Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y sólo con eso, y sólo con eso me consolaré. Con tus ojos lindos, Jesús mírame, y sólo con eso, y sólo con eso me consolaré. Niño lindo, ante ti me rindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, eres tú mi Dios. Niño lindo, ante ti me rindo, niño lindo, eres tú mi Dios. Alegres cantemos al Dios Redentor Alegres cantemos, alegres cantemos, alegres cantemos al Dios Redentor Que brilla en la cuna, lleno de esplendor. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor. La naturaleza, enchida de gozo, saluda el Mesías, que trae reposo. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor. El cielo profundo, muestra sus estrellas, cuán despeso busque sus flores más bellas. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor. Alegres cantemos al Dios Redentor, que brilla en la cuna, lleno de esplendor.